Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguidoras, seguidores de la organización Cabos Cap de Escuadra en sus redes sociales. Esta semana, fila Montañados, y como no, tenemos aquí a su cabo arrancada a Javier Herrera. Hola Javi, bienvenido a la organización. Muchísimas gracias por la atención Javi. Lo que ha sido, tío. Bueno, gracias. Javi, voy a decir lo que arrancó juntamente con vosotros. Bueno, lo que arrancó ahí, con el que no tiene tu escuadra. Arrancó la unión musical de Lorche y el grupo de Dolce Inels, el Marché y el Alcoy, que interpretaron Alcoy, es catedral del mestre Rafael Mujer. Es así, ¿eh? Correcto. Pues nada, hasta aquí lo técnico, Javi, y ahora empezamos ya a lo que nos gusta a todos, los sentimientos, los sentimientos, Javi. Ya te hemos visto, terminamos de ver tu barra acá. Sí. La he vuelto a recordar, ya que las hago yo normalmente, entonces la vuelvo a recordar. Javi, cuéntanos. Eh, no, 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 es. ¿Cómo estuvo este año? Muy bien, muy bien. La verdad es que todo está muy bien. ¿Llevas cuántas? La tercera. Vais a arrancar en el 2006, el año del capital Roberto. La tercera. En el 2007. Que fue cuando te entrevistamos ya. Te llamamos a hacer la entrevista, y ya ha pasado. Y yo estaba bien. Cuéntanos, ¿qué es lo que...? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? No, el sentimiento siempre... Calde arrancar en diferente, porque todos son diferentes, pero el sentimiento siempre está ahí. Es námico al principio, cuando baixes, parles un poquete en la escala, para deciros, voy a hacer eso, eso, y ya cuando el padre ya comienza la música, pues ya quedes ahí, parles, hasta que marques el pas, la escuela va responde de maravilla, hasta que no es no y el padre no va por ar, eso ya te alivia, porque ya digo la mala cosa bien. Es necesario, ¿eh? Sí, sí, si tienes una esquadra de gente, y era gente jove, eh, prou jove, que era la primera, pero han estado de 10, todos. Y la banda de música también va a sonar muy bien, también va a sonar muy bien, porque ahí no es que el cabo, sí, el cabo es parte importante, pero si comencé a hacer esas cosas, el cabo no puedo hacer nada, todas esas cosas las tienen que juntar porque ya es una arrancada que es tira chula. Y la arrancada muy chula, yo la he disfrutado muchísimo, me ha pasado muy bien, me ha recordado de mucha gente, y cada año que pasa, me ha pasado muy bien, pero muy bien, y la arrancada muy chula, y cuando van a comenzar a tirar para acá abajo pues ya te olvides de todo y disfrutes con un marrán allí y ya está. Bueno, ya San Nicolau es, pues imagínate. Sí, San Nicolau va a hacer un trabajo en San Nicolau, que también San Nicolau es una pasada, muy bien, muy bien. Y un día otro se va a ir a Valencià, entre los cabos se van a partir, muy bien. Para no os parlase, para anar a poqueta a poqueta, porque ya lleváis un destraz de... Sí, entre que pesa, i cada volta costa un poc més rodada. Que veig que passa, eh? Baixava molt bé, eh? Simplemente una pregunta. A ver, el de Coy Esqueta i Destral. Una sinfonía. Una sinfonía. Es que jo sempre l'encante era la mateixa. Entonces pa mi era xullísima. Además, y en los músicos que parles también te diuen que es una gran marcha. Rafa me pega una canona allí impresionada. Yo creo que en Bajajador Cristià parlan del 5, y al Coy Esqueta y Destral son tres marches que no tenen parangón, no es poden comparar en ninguna, son xullísimes. Sí, son preciosos. De un gran músico me ha gastado muy bien. Obviamente. Te digo más que nada por el tiempo de espera que tenéis, porque hay un buen tiempo de espera, no sé, son dos minutos medio largos, que tienes que estar improvisando. Sí. Te lo marcaste muy bien, porque tardaste en dar el paso. Sí, porque es que si no te has pegado mucha boteta. Sí, tienes que improvisar. Tienes que improvisar. Entonces lo hiciste bien. O sea, perfecto. Pero, a ver, no sería, es una idea, es una idea de arrancar, no sé, en otra marcha, sea la que sea, no sé, en otra idea. Y luego ya disfrutaban del Coy Esqueta y Destral. Pero es que jo crec que a Moràtos debem anar arrancant al Coy Esqueta y Destral. Van canviar el de Sitjat después de molts anys, que era una marxa molt volguda per Moràtos i tot. I ara que ja s'ha sentat al Coy Esqueta y Destral jo penso que debem d'ell. I además la gent jo crec que allí, això dos minuts i mig la disfruta también sentint-la, eh? I per lo que he dit antes también que la banda cada volta la tocan millor, i si no tenen més matisos, més coses de la marxa. Sí, la de Morcha en la estación de Muy Soy. Jo penso que s'ha de continuar arrancant. Tenim también Montañas de Ferro, que también algún año me ha resucitado con ella, que también me la va regalar Modesto y Alfonso a Ferres y Capita en esos años. Pero yo pensé que el Coy Esqueta y Destral es que es molt nostre, molt desmontañero. Arrancáis antes de llegar a la ralla y todo. Un poquí guanteló a tirar el guant. O sea, al medio minuto interesa ya se te vea que no llega. Entra a los tres minutos y algo entra a la ralla fuerte. Sí, pero es que es ahí. Es que la tienes que arrancar ahí. Es el momento de arrancarla. Llegará un día que no se notará ni los dos minutos y digo, no sé cómo lo haréis, pero vosotros lo tocaréis. Yo pensé que sí. Nosotros somos una fila, que si os proponemos algo o fem. Una gran fila. Bueno, no estoy ludicativo. No. Pero, pa' mi la millóres. Sí, tengo que decir yo. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Todas soy maravilloso. Sí, totes somos su madre, pero pa' mi la millóres. Gracias a nosotros. Obviamente, obviamente. Pues Javi, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por venir. Y nada, un placer volver a tener. Igualmente. Cuídate mucho. Muy bien. Cuídate mucho.